El Centro de Salud Villa de las Flores, ubicado al sur poniente de la ciudad, inició la campaña contra el cáncer de mama y papa Nicolau como parte de la Cruzada Nacional de la Lucha contra el cáncer. José Alfredo Córdoba Baneco, director de dicho nosocomio, reveló que esta enfermedad es de las más incidentes en cuanto a la muerte de la mujer, se tienen registros que de tres de cada diez la padecen. Hemos tenido un buen impacto en la comunidad de la microregión Villa de las Flores, invitamos a toda la comunidad de la región sur poniente y para que lleguen a tomar y realizar los estudios que son tan importantes para realizar lo que es el papanipulado y la toma de híbridos y la exploración del cáncer de mama, ya que es algo importantísimo de prevenir esta enfermedad y no hay nada mejor que llevar a cabo un estudio esencial para las mujeres aquí de México. Ahí la recomendación y ahora sí la invitación a todos los familiares, los esposos, las señoras que no les den pena ir a, que nos visiten al centro de salud Villa de las Flores para tomar este estudio de papanipulado, la toma de virus o la exploración de mama, ya que es muy importante para prevenir esta enfermedad, invitar a los señores de familia, los patrones ahí de la caja, invitar a que inviten a sus esposas para que lleven a realizar la toma de papanipulado, esta muestra tan importante de prevención que es mejor prevenir que lamentar. Por lo que exhortó a las amas de casa para que asisten a realizar la toma de papanipulado y la toma de híbridos para la detección de cáncer cerviculterino, ya que es muy importante que se prevenga esta enfermedad. Expresó que estos estudios son realizados por enfermeras profesionales para que la mujer tenga la confianza de dejarse revisar, Córdoba Baneco agregó que la revisión dura alrededor de 15 minutos y los estudios son entregados por las autoridades de la jurisdicción sanitaria 7 en el municipio de Tapachula. Para Cuadratín Chiapas, Juan Manuel Blanco.